En conmemoración del Día Internacional del Turismo, la Escuela Profesional de Turismo, Hotelería y Gastronomía de la UAP desarrolló la conferencia Turismo y Empleo, un futuro para todos, en la que se analizaron los alcances de esta rama en el presente y el futuro, así como todo lo que implica para los profesionales de esta especialidad. Esta actividad se desarrolló en el marco del Día del Turismo que se celebra el 27 de septiembre de todos los años y que busca concienciar a la comunidad internacional acerca del valor social, cultural, político y económico del turismo. Participaron de esta conferencia el Dr. Osvaldo Vázquez Serna, PhD, decano de la Facultad de Ciencias Empresariales y Educación y el Dr. Isaac Vargas Bocanegra, director de la Escuela Profesional de Turismo, Hotelería y Gastronomía de la UAP.